¿Cómo utilizar la aplicación para vendedores de Amazon en tu teléfono y conseguir productos en oferta en las tiendas? Soy Candida Heed y bienvenidos a mi canal. Si tú vendes en Amazon y eres del que busca frecuentemente en tiendas, ofertas o quien necesitas verificar los precios de los productos en las tiendas para ver si los puedes vender en Amazon, necesitas saber cuántos son los fees que te cobran, qué tan competitivo es, en qué posición está, esta aplicación te va a funcionar perfectamente para vender por Amazon. Esta aplicación la descargas en tu teléfono, ya yo te voy a enseñar cómo usarla. Es de Amazon la aplicación, la consigues en la Play Store y la utilizas con tu teléfono cuando estés en las tiendas buscando productos. Entonces vamos a comenzar. Te voy a proyectar la pantalla de mi teléfono para enseñarte dónde buscarla, cómo instalarla y todo. Para esto, por supuesto, debes de tener abierta tu cuenta, debes de tener una cuenta en Amazon Seda. Si aún no sabes cómo hacerla, te voy a dejar un video aquí en donde te indico cómo, te explico cómo funciona esto. Entonces, aquí vamos a ver la pantalla de mi teléfono. Para instalar la aplicación, si tienes un Android, supongo que con los iPhone funciona igual. No sé si esto funciona para iPhone. Pero para los Android, tú buscas en la Play Store, busca Amazon Seller. Y te sale vendedor. O sea, yo puse Seller, pero si pones Amazon Vendedor, te sale Amazon Vendedor. Si ves la aplicación, es de Amazon. No es de otra gente, es de Amazon Móvil, es de LBS. La instalas. Y una vez instalada, te va a pedir tu usuario y tu clave de tu plataforma, que utilizas en la plataforma de Seller Central para vender en Amazon. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Cuando tú entras a esta aplicación, bueno, esta visita te sale por lo del coronavirus. Pero aquí te salen los productos que has vendido en los últimos 7 días. Tú los configuras como tú quieras. Si tú quieres que te muestre las unidades vendidas o los productos vendidos, las ventas. Yo tengo un rato que no vendo por Amazon. Toda la mercancía que tenía la vendí y no he recargado inventario. Aquí te salen las unidades que has vendido hoy. Perdón, el total en dinero, las unidades, el balance, cuánto te... Cuándo fue tu último pago y tu rating, ¿no? Como vendedor. Si sigues bajando, ves, aquí te dice, ves ventas globales hoy. Porque en Amazon tú puedes vender para diferentes países. En este caso yo me registré para México y Canadá, ya que son como los más cercanos a Estados Unidos. Sin embargo, las ventas que he realizado las he cancelado porque los costos de envío son altísimos. Entonces no me resulta... O sea, los puse en vacaciones para que no me estuvieran comprando desde allí. Y bueno, aquí tú tienes una cantidad de opciones que te van a funcionar cuando vendas, ¿no? Tú puedes desde aquí añadir productos de manera que tú le tomas la foto o le escaneas el código y te sale automáticamente. Pero para el caso del video te voy a explicar qué hacer si estás en la tienda y quieres saber si el producto es competitivo o no. Supongamos que tú estás en Ross, en Walgreens, en Walmart, donde tú quieras. O sea, en una tienda y dices, mira, esto lo podré vender, en cuánto lo podré vender, cuánto le podré ganar. Entonces vamos a ponerte un ejemplo primero con estos... Los cositas que se le ponen a los tomacorrientes para proteger a los niños, ¿no? Digamos que estás en Walmart caminando y te lo encontraste. ¿Cómo funciona esto? Tú vas a agarrar a la aplicación y le vas a dar clic aquí a la camarita, ¿no? Le das a la camarita y él se va a activar el escaneo de la barra. Entonces tú buscas el código de barra, ve cómo fue de rápido, ¿no? Resulta que este producto no lo ve. No existe en Amazon, aparentemente. Vamos a darle otra vez, a ver. No, no lo encuentras. Vamos a probar con otro producto. De repente, si no te encuentra el código, tú puedes hacer esto. Y él te dice si lo tiene o no. Tiene cosas parecidas. Fíjate que aquí tiene este. Mira que sí lo tiene, ¿ves? Lo tiene, pero de 72 packs. Y el que tenemos aquí... Es de 24, ¿ves? Y aquí está de 72. Seguimos bajando. No existe más. Supongamos que el que tenemos aquí es de 72, ¿no? Fíjate primero. Con el código de barra, no lo agarró. Con la foto del artículo, sí lo agarró. Entonces, digamos que es de 72 el que tenemos, por ejemplo, para continuar con el ejemplo. Si le damos click allí, te dice, primero que nada te dice que necesitas aprobación para vender este producto, ¿no? Pero vamos a obviar esto por un momento para seguirte explicando. Resulta que cuando tú eres nuevo en Amazon, ellos te van, a medida que tú vas vendiendo, ellos te van desbloqueando artículos. Que estés aquí bloqueado no quiere decir necesariamente que estás bloqueado. Tú puedes entrar a la página de Amazon, cargar a tu seller central para vender, cargar el producto y solicitar la aprobación, ¿no? Porque a veces simplemente estás ahí bloqueado y cuando tú dices solicitar la aprobación, te dices, sí, estás aprobado y ya lo puedes vender. Ya esto requeriría que estuvieras en tu computadora. Si ves aquí, este producto es el 1,278 en el ranking de ventas en la parte de bebés, ¿no? Eso te da una idea de qué tanto se vende. Si sigues bajando, ves que el precio más bajo es de 17,95. Los fees que te cobra Amazon es 2,69, suponiendo que tú despachas desde tu casa. Esto no cuenta si tú envías desde la nación de ellos. Por lo que la ganancia neta, entre comillas, es de 15,26. En un video pasado yo hice la comparación entre vender eBay y Amazon, ¿no? Te voy a dejar el enlace aquí para que lo veas, porque está bastante interesante. Ya que te dice, o sea, ganancia gruesa, o sea, ganancia, ¿no? Y realmente no es así, porque hay otros fees que tú tienes que pagar ahí cuando tú vendes por Amazon. En el video lo explico con más detalle. Si te interesa, pues míralo allí. Entonces, si entramos aquí a detalle, aquí tú puedes hacer tu propia cuenta, ¿no? Tú dices, bueno, si yo envío desde mi casa el precio más bajo, el precio sería este. Los costos de envío, el total de precio, menos los fees. Esto sería lo neto. Entonces, aquí tendrías que poner tú cuánto es tu costo. Ponte que yo lo conseguí en 10 dólares. En 10 dólares. Entonces, te dice, bueno, el shipping, el precio sería de 15, 14,99, menos los fees. Te quedarían a ti 12,74. A lo cual tendrías que restarle, pues, tu gasto de, tu costo del producto, ¿no? Si tú le haces clic aquí, quiere decir que tú vas a enviar desde los almacenes de Amazon. Entonces, aquí te da una serie de fees que no son reales, pero se asemejan a lo real. De cuánto te va a costar cuando, si tú tienes los productos en los almacenes de Amazon. El shipping tu Amazon es porque tienes que enviar los productos a Amazon. Eso lo explico en el video que te comenté. El costo de tu compra y cuál va a ser. O sea, si tú vendes en 14,99, digamos que el shipping para Amazon te costó 2,50. Y el costo de tu producto fue 10 dólares. Ahí te está quedando una ganancia de menos 3,24. Ahí es cuando yo les explicaba en el video anterior que tienes que tener muy bien estudiado, muy bien claro cuáles son tus costos de tus productos. ¿Sí? Vayamos atrás para seguir viendo. Más abajo te dice quiénes lo venden, cuántos vendedores hay. Si le damos click allí, vemos que quién lo vende ofrece Prime. Y este es el proveedor de quién lo vende, que tiene 96% positivo en los últimos 12 meses, 19,000 ventas en total. ¿Sí? Quiere decir que hay una sola persona que lo ofrece nuevo. Y cualquiera que sería usado, nuevo usado, no hay nadie, pues solo nuevo. Allí está. En caso de que tú digas, ah, mira, sí lo voy a vender. Ah, bueno, aquí tú puedes solicitar, fíjate que puedes solicitar la aprobación. Vamos a decirle request a ver qué dice. Entonces, necesitas aprobación para venderlo. Vamos a solicitarlo a ver qué me dice. Esto es nuevo, porque antes solo se podía hacer a través de la página. Vamos a decirle sumin, información de contacto. Bueno, pide una serie de documentos, por la página es más fácil. Entonces, si lo vas a hacerlo, por la página. Pero bueno, vamos a darle para atrás y vamos a hacer la prueba con otro producto. Aquí tengo unas bolsitas con las que recogen la caca de los perros en la calle. Vamos a ver, estas las compré en Walmart. Vamos a ver qué dice Amazon. Me escaneo el código de barras aquí. Vamos a escanear el producto mejor. Aquí me sale, ¿ves? El producto. 360, que es el que tengo. Vamos a entrar. No me dice qué raking tiene. En qué lugar está. Te dice nuevo usado. Si le decimos usado, debe ser de personas que lo venden con menos bolsita. No entiendo cómo usado una bolsita de hacer caca. Pero bueno, si lo vemos en nuevo, te dice 25.31 menos los fees, la ganancia neta. Vamos a ver. Aquí está para que calcules tus costos. De acuerdo a si lo envía desde casa o si lo envía desde Amazon. Aquí tienes cuántas personas lo venden. Si ves, los venden un, dos, tres que ofrecen Prime, dos que no ofrecen Prime. Los precios de cada uno. El más cero es el shipping. Por ejemplo, este lo venden 23 más 4.99 del envío. Este también compra el envío. Estos no, porque son Prime. Deben estar enviando desde los almacenes de Amazon. ¿Y usado? No lo entiendo cómo usado. Bueno, ahí está. Y fíjate que aquí te dice que si él es elegible para vender el producto, ¿no? En condiciones nuevas. Vamos a hacer otro ejemplo con este maquillaje. Maquillajes suelen estar bloqueados porque es maquillaje. Y pues también tienes que solicitar la aprobación. Vamos a escanear el código de barra aquí. Aquí lo tenemos. De hecho, es el de abajo. El de abajo porque es el 108 que yo tengo aquí. Y ven, me dice solicitar aprobación. Pero es básicamente lo mismo. Entonces, bueno, ver cuánto, si tú estás en tienda, ver cuánto te cuesta. Tienes aquí para evaluar tus costos. Si te resulta o no. Porque ya tienes ahí más o menos cuánto es el fee que te va a cobrar Amazon. Ahí tienes pues que sumarle cuáles serían. Suponiendo que envías desde casa. Te dirías hay que sumarle cuántos son los fees para cuánto sería tu costo de envío. O si envías desde Amazon, cuánto sería lo que te cobra Amazon por enviar desde sus almacenes. Bueno, si aquí ves. Tiene todo este rating. 871 en beauty. Esto es importante verlo. Porque así tú sabes qué tanto sale el producto. Con qué frecuencia sale. Y qué tan rápido lo vas a vender. Pues si es algo que está en el lugar 100.000. Pues ya tú sabes que se te ha pasado un año ahí. Y tal vez no lo vendas nunca. Pero si tiene una posición cercana. O sea, de hecho, por debajo de 10.000 es bueno. Porque sabes que ya vas a tener más o menos movimiento de ese producto. Bueno, entonces con esto es todo. En relación a cómo funciona la aplicación para vender. Para buscar productos para vender por Amazon. Aquí como te digo. Por aquí mismo tú también los puedes publicar. Si tú le dices añadir producto. Ahí ya te va a pedir. Puedes tomar la foto. Puedes escanearlo. Puedes hacer la publicación. Sin embargo, te recomiendo que lo hagas más bien por la página. Porque es más fácil llenar los artículos. Aunque lo pudieras hacer por aquí en un borrador. Ya que si tú le dices. Vamos a probar con las bolsitas de. Estas son las bolsitas de los perros. Ves que te sale rapidito. Es más, es fácil escanear. Si tú lo haces por la computadora. Tendrías que buscar, 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 buscar. Si tú le das aquí a list. Ya. Haces el list del producto. Ya sería. Hacerle list. Y colocar todos tus detalles del producto. Y por allí sí se iría más fácil. Por el escaneo. Pero si son productos que tienes que solicitar aprobación. Es mejor que lo hagas desde la página. Bueno, eso es todo por este video. Espero que te haya servido. Te haya sido de ayuda. Cualquier duda. Comentario que no sepas. Que no entiendas. O otro video que necesites. En relación a vender con Amazon. O algún otro tema de los que publico en el canal. Pues déjamelo en los comentarios. Y te lo publicaré a la brevedad posible. Y los comentarios también. Suelo revisarlos. Suelo responderlos. Más o menos rápido. Gracias por visitar mi canal. Y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.